Hola Silvia, bueno, buen día. Acá en el comité de la UCR, hoy tienen el acto eleccionario, ¿cómo te va? Sí, buenos días, recién arrancando, así que bien, con todo listo, todo preparado y solamente esperando a los afiliados que concurran a participar y emitan su opinión con respecto a quienes van a ser las nuevas autoridades provinciales. Bueno, en este caso, bueno, en nuestra ciudad hay una sola lista, pero a nivel provincial también hay dos listas, o sea que los afiliados pueden optar, ¿no? Siempre han dirimido todo en un tema interno. Sí, sí, es una costumbre sana que siempre ha tenido el radicalismo de dirimir las cosas en internas, y bueno, sí, como vos decís, tenemos dos candidatos, que son Massimiliano Abad y Gustavo Poce para la conducción del partido, y Gastón Manes y Robeli para convencionales nacionales. Bien, ¿cómo te va, Manuel Picado? ¿Qué tal? Buen día, Marcelo. Bueno, también están, estás trabajando acá desde temprano. Sí, la verdad que cuando vimos el horario, algunos nos sorprendimos, porque arrancar a las 8 de la mañana hace un rato que no teníamos este tipo de actividad. Pero bien, la verdad que con expectativa, la verdad que nos llamó la atención la cantidad de gente que se predispuso para venir a votar y se comprometió. Y bueno, esto indica que el partido está vivo, está con mucha actividad y con mucha intención de protagonismo en el futuro, ¿no? Y qué más importante que justamente ir reestructurando las autoridades del Comité de Provincia para, de cara a lo que se viene, que seguramente va a ser algo más que relevante en las próximas elecciones. ¿Vos decís que hay una nueva etapa de la UCR, no? En una nueva conformación de Juntos por el Cambio. Sí, sí, yo creo que la Unión Cívica Radical ha entendido que tiene que poner los pies firmes dentro de Juntos por el Cambio, por la experiencia que tuvimos pasada. Y bueno, esto nos hace que redoblemos los esfuerzos, que nos pongamos todos a trabajar y que pongamos todo lo que tenemos disponible para fortalecer el espacio y volver a darle una oportunidad a los votantes para cambiar lo que está pasando, ¿no? Que es lamentable que siempre estemos en situaciones de agonía en este país que tantas posibilidades tiene. Bueno, Silvia, así que está todo ya previsto y durante la jornada de hoy, ya después de las 6 de la tarde, vamos a tener ya los resultados. Sí, sí, seguramente así va a ser. Y solamente reinsistir en la convocatoria. Esta es una oportunidad que el partido le da a los afiliados de emitir su opinión. Así que los esperamos hasta las 18 horas. Aquí está la mesa, el Comité de la UCR, donde se están pasando los afiliados de la UCR para elegir sus candidatos a nivel local, también una sola lista y también a nivel provincial para autoridades del Comité Provincio. Hasta las 18 será la actividad aquí en el Comité de la UCR Radicals.